Hoy culmina este 2021, si estás viendo este programa, la vida es motivo suficiente para agradecer. Gracias por este 2021 que nos trajo tantas enseñanzas donde aprendimos juntos bastantes cosas. Juntos seguimos aprendiendo y espero que el 2022 traiga mucha paz en el alma y en el corazón, mucho amor, prosperidad, certeza, fe, abundancia, las mejores cosas para ustedes. Gracias por este año de compañía, gracias por este año de crecimiento, espero que sean muchos más y que celebren hoy la bienvenida de este 2022, un año que con seguridad traerá muchos regalos, muchas sorpresas para cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos y les deseo lo mejor de parte de Diana Álvarez y este gran equipo que me acompaña siempre en el diario de Diana. Estamos a puertas de comenzar el 2022 y antes de que pienses en cualquier ritual y cómo recibirlo, quiero que pienses en lo que contiene el 2022. Tiene tres veces dos y cuando el dos está en sus secuencias nos muestra la completitud, la totalidad. El dos es la pareja. Par quiere decir par y esto no quiere decir que en el 2022 vas a conseguir pareja o novio o lo que sea. No, no estamos hablando de la pareja o del otro. Estamos hablando de la totalidad de lo que tú eres. Entonces lo primero que es importante que hagas antes de comenzar a vivir este año es comprender que estás completo, que eres total, que eres suficiente, que eres una manifestación divina capaz de crearlo todo. Ahora, ¿qué viene en el 2022? Cada año trae una resonancia, trae un color, trae lo que llamamos un espíritu envolvente que es un nivel de conciencia específico y este año 2022 está sintonizado en el rayo dorado. Y el rayo dorado es la frecuencia de la sabiduría. Pero sabiduría no puede venir sin compasión. Son dos cosas que vienen en estos opuestos de pienso, soy sabio o siento desde el corazón. Si la mente y el corazón no están en unidad, tus creaciones siempre estarán incompletas. Así es que dedícate a pensar que quiero crear, pero ¿cómo lo quiero crear? No solamente para mí, sino para todos. Porque uno somos todo. La ley de la unidad es indestructible. Piensa que todo aquello que quieras crear para ti, siéntelo para el otro. Porque si te da envidia que el otro lo tenga, si sientes que el otro no haría bien con eso que tú quieres, probablemente para ti tampoco. Porque el otro se refleja en ti y tú te reflejas en el otro. Es un año que nos está diciendo lo que quieras hacer para ti, hazlo primero para el otro. Y lo que quieras para el otro se dará para ti. Porque es un complemento perfecto desde el dos. Es el año de acoger los opuestos. Es el año de unir tu cerebro con tu corazón. Es el año de sentir la riqueza desde el rayo dorado. La riqueza que te da la sabiduría en la acción. La riqueza que te da la compasión. Desde tu ejemplo de hacerle ver a todo tu entorno y aquellos que sientan, que sientas tú, que están siendo víctimas de algo, enseñarles desde el ejemplo que ellos también son manifestaciones divinas y que ellos también pueden crear. Cuando nosotros enseñamos desde el ejemplo de la grandiosidad que cada quien es, empezamos a vivir en el paraíso. El 2022 es la apertura a acoger los opuestos, a vivir en unidad y a recrearte desde lo que realmente eres, uniendo la lógica y la razón con el amor y la compasión más pura. Cuando unes la sabiduría con la compasión, el sufrimiento desaparece de tu vida. Hola, les quiero regalar tres, tres recomendaciones muy importantes para que este 2022 sea maravilloso. Uno, en Navidad o antes del 31, toma una hoja amarilla de manera horizontal con una tinta roja. Escribe como si estuvieras haciendo una petición al Eterno, específicamente cuáles son esos deseos que hay en tu corazón. Escríbelo todo ilimitado, pensando que es, por supuesto, una bendición para ti y para las personas que te rodean. Dos, antes del 31, específicamente ese día, busca una hoja blanca de manera vertical, ¿de acuerdo? Con tinta negra y escribe todas y aquellas cosas que no fueron agradables este año, todas y cada una de ellas. Quémalas antes del 31 de diciembre. Tres, en este fin de año sería maravilloso que hicieras una experiencia durante 21 días. Ojalá lo puedas hacer durante toda la Navidad. Y todos los días haga una meditación de gratitud. Una meditación visual con algo que veas que te haga feliz el primer día. El segundo día, algo que escuches que te haga feliz. El tercer día, algo que te haga sentir. Que comiste, te dieron un beso, un abrazo, pudiste interaccionar con personas hermosas que te hacen feliz. Todos los días diferenciados, es decir, un día visual, un día auditivo, un día kinestésico y vuelves y lo comienzas durante toda la Navidad. Lo que te puede pasar es que es una gran explosión de energía positiva, de gratitud, de amor, de paz y de salud. Yo creo que la mejor manera de iniciar el año, e incluso cerrar el año anterior, es a partir de dos verbos. Meditar y sudar. Intégrenlos. Suda tu antiguo yo. Deja atrás esa antigua versión de ti. La persona que ya fuiste. El sujeto que ya vivió. Y medita en la persona que quieres llegar a ser. Yo lo voy a hacer de esta manera. Cada vez que tengo rutina de ejercicio físico, suda, suda a través de algún tipo de movimiento. Haz movimiento consciente, haz vivo danza, haz rumba, haz ejercicio, es lo que quieras, pero suda. Y cada vez que sudas, sudas la historia que te trajo hasta aquí. Y la agradeces. Y sientes como tu cuerpo está sudando y desgastando el antiguo yo. Esa mujer, ese hombre que te trajo hasta aquí. Fantástico. Y lo agradezco. Pero lo que me trajo hasta aquí, no necesariamente me va a llevar hasta donde quiero estar. Entonces después de sudar y de una muy buena rutina de ejercicio, cualquiera que sea la actividad física que elijas, suda tu antiguo yo, te das un tiempo para meditar tu nuevo estado del ser. Y medita en la persona que deseas ser. Y medita ya no en la historia que sucedió, sino en la historia que quieres que surja y que suceda. Meditar y sudar, dos verbos que les recomiendo. Como ritual, como atributo, como algo que está bajo tu control para hacer que las cosas sucedan. Meditar es familiarizarse, es visualizar, es anticipar ese hombre, esa mujer que tú te vas a regalar a ti mismo. Y por favor no te dejes para después. No te pospongas. Suda, suda, suda mucho tu antiguo yo. Y medita todo lo que puedas en tu nuevo estado del ser. Un abrazo de feliz año. Acaba un nuevo año y empieza uno nuevo. Cuando nacen las cosas, hay que alimentarlas bien. Por eso es tan importante mirar cómo cierras el año y cómo empiezas el nuevo año. Y hay muchas cosas para esto. Desde la parte esotérica, desde la parte espiritual, desde la parte de la PNL. La pregunta del millón es, ¿has definido cómo quieres vivir el nuevo año? Entonces, ¿valdría la pena que ahora, para acabar el año, te des la oportunidad de sentarte y escribir qué quieres en tu vida? Recuerda que hay ocho áreas en tu vida, ¿ya? Tuyo salud, tuyo económico, tuyo intelectual, tuyo recreativo, tuyo emocional, tuyo trabajo, tuyo social y tuyo espiritual. Lo más importante de esto, cuando uno va a empezar un nuevo año, es como empezar un nuevo proceso de vida. Yo no puedo escudar ninguna de las áreas. El secreto se llama equilibrio. El secreto se llama armonía. Así que siéntate y escribe qué quiero en cada área de mi vida. Escríbelo de forma positiva. Escríbelo dando gracias para que realmente se dé. Y, obviamente, hay muchas formas de ayudarte. La gente siempre me pregunta a mí si son buenos los ritales de año nuevo. Yo creo que sí, ¿ya? Primero, sacar todo lo malo, todo lo que no sirva, todo lo que esté sobrando en mi casa. ¿Por qué? Porque le estoy abriendo paso a las cosas nuevas que tiene. Segundo, súper importante celebrar. No hay que pasar solo el año nuevo. La gente le tiene pereza y ahora se acuesta a dormir. Es decir, no celebra, estás dando la bienvenida a un nuevo año y así que es importante. Si quieres hacer, ¿cómo se llaman? Abuelos de año nuevo, hazlos, pero haz rituales buenos que sirvan. No metas las tres papas debajo de la cama para sacar la pelada y decir, uy, voy a estar pelado todo el año. No, haz rituales que sean buenos, que sean positivos. Es decir, llénate de energía positiva. Brinda con champaña costosa porque eso quiere decir que estás llamando a la prosperidad. Celebra con los gente que ama porque estás llamando al amor. Disfruta de algo dulce el año nuevo porque estás llamando el placer a tu vida. Y busca realmente celebrar. Saca unos minutos antes de que termine el año para agradecer, para dar gracias por todo lo que la vida te dio. Por lo bueno y por lo no tan bueno. Por lo bueno, por todos los regalos que te dio y también por los aprendizajes que te dio. Evita decir, uy, gracias a Dios se acabó este año. Es lo peor que puedes hacer porque quiere decir que vas a entrar con una energía negativa en el siguiente. Entonces es muy importante que simplemente agradezcas y envíes luz para el año que comienza. Y cuando pase la medianoche, súper importante, cierra los ojos, diseña, ya escribiste lo que quieres en las ocho áreas de tu vida y simplemente agradece por eso que va a venir. Si quieres hacer un mapa de sueños o un mapa de visualización creativa, el mapa del año o el mapa de la prosperidad, llámalo como quieras, hazlo antes de la medianoche y cuando llegue a la medianoche, hazlo, míralo y agradece. Por eso que ahora va a llegar a tu vida. Oígame bien que ahora está llegando a tu vida para este nuevo año. Y si quieren hacerse un bañito, hacerse una limpieza, está perfecto. Los espíritus de las plantas están para ayudarnos y está bien si tú lo sientes. Lo más importante de esto para el año es trabajar desde el corazón, trabajar desde el poder de la intuición y hacer aquello que yo creo que va a funcionar. Hay una frase que dice creer, crear realidades, haz lo que tú creas y las cosas van a funcionar. Así que decides brincar el charco, brinca el charco con la certeza de que las cosas van a ocurrir. Que tengan un maravilloso, feliz y bendecido año y que Dios nos siga protegiendo. Siempre que inicias un nuevo año es importante definir qué quieres sentir. Pero antes de eso es necesario generar espacio vacío. Imagínate que tienes un cajón lleno de medias y quieres introducir más medias. No se puede, ¿cierto? En tu vida funciona igual. El 31 de diciembre todas las personas estamos súper emocionadas porque inicia un nuevo ciclo. Pero es necesario poder liberar. Entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer? Saca las cosas que ya no vas a usar o que ya no usaste en los últimos seis meses. Segundo, libera rencores, resentimientos, rabias, críticas. ¿Cómo lo puedes hacer? Escribe en un papel. Saca eso que te generó en este año y permite que el espacio vacío se cree. Después de generar espacio vacío, lo primero que debes hacer es definir cómo quieres sentirte. Olvídate de decir quiero el carro, la casa, la beca antes de definir qué quieres sentir. ¿Para qué? Para que todo el año del 2022 no andes sometido a eso que el mundo externo te ha mostrado y no generes realmente la creación de eso que sueñas. Cuando defines cómo te quieres sentir, generas esta fuerza interna y este poder co-creador que hace que cada paso que se te va mostrando en el camino te lleve a eso que quieres experimentar. Y tercero, define en todas las áreas de la vida en qué punto te encuentras hoy, en la salud, en el dinero, en las relaciones, en tu pareja, en los bienes materiales. Y ahora identifica hacia dónde te quieres mover. Cuando tú estás en un punto A y defines a dónde ir, tu mente comienza a sintonizarse con tu corazón y comienzas a desarrollar estrategias inteligentes, pero a la vez que te generan emoción y gozo, que son las vibraciones de la manifestación, para que así en coherencia puedas. Después de haber generado espacio vacío, después de haber definido cómo te quieres sentir, definir qué es eso que quieres ver logrado en tu vida. ¿Para qué? Para divertirte en el proceso cuando lo estás logrando. Y el día y en la noche realiza un ritual, una conexión. Normalmente yo arranco meditando el 31, pues el 1 de enero. ¿Para qué? Para que sea mi esencia divina la que especifique el camino que yo quiero definir o que yo quiero o que yo deseo generar para avanzar en este nuevo año. Así que recuerda iniciar con alegría, con gozo, con dicha, definiendo cómo te quieres sentir en este nuevo año. Hola, hola mis queridos. Todos estamos hablando de estos temas fantásticos para cerrar nuestro año y darle la bienvenida al próximo 2022. Quiero darte una herramienta muy interesante que es la gratitud. Vamos a dar gracias a través de este escrito mes por mes. Devuélvete a lo que pasó en enero del 2021, febrero, marzo, abril. Y en cada uno de estos meses vas a encontrar unos momentos muy significativos que te dejaron grandes experiencias, grandes aprendizajes, grandes descubrimientos. En el momento en el que haces ese ejercicio de gratitud, cierras el año 2021. Y vamos a hacer algo muy similar para el año 2022. Desde la gratitud vas a conectarte con cuáles son esos deseos que quieres proyectar para el nuevo año que está comenzando. ¿Qué quieres lograr? Recuerda siempre, desde las cuatro dimensiones, en lo físico, en lo material, ¿qué quieres obtener? Desde lo relacional, emocional, ¿qué relaciones quieres mejorar a lo largo del 2022? Desde lo mental, ¿qué nuevos aprendizajes quieres obtener a lo largo del año? Y desde lo espiritual, ¿cómo te vas a conectar con tus propósitos, con el sentido de la vida para dejar en cada cosa que hagas un legado? El inicio de un nuevo año es una de tantas oportunidades que la vida nos ofrece para hacer ese corte, para cerrar los ciclos, para agradecer por cada uno de los maestros que aparecían en nuestra vida y abrir las alas a una nueva era, a un nuevo momento de nuestra vida, a una nueva oportunidad para acercarnos a nuestros sueños y sobre todo para conectar con nuestra maestría interior y con nuestro mayor potencial. ¿Qué hago yo para cerrar esos ciclos y empezar a abrir las alas? Justamente hacer un listado de esas cosas, de esas situaciones, de las personas que estuvieron presentes en mi vida y es la invitación que te hago para que tú también observes eso que estuvo presente durante este año en tu vida, eso que representó para ti grandes alegrías y también grandes desafíos. Y reconocer de cada una de estas situaciones, personas y cosas, qué lograste aprender, cómo te nutriste, qué cambió en tu vida gracias a ellos y a partir de eso, cerrar ese ciclo con ellos, agradecer, honrar su presencia en tu vida, darte cuenta que fueron tus mejores maestros y luego de eso abrir tus alas, enciende una vela, pon un vaso de agua o una copa de vino para que te acompañe y sobre todo acompáñate de una planta, puede ser que la compres muy pequeñita o que siembres una semilla y que ahí conectes con la tierra, con esa madre tierra que nos nutre para que también nutra tus sueños y dedícate a cuidarla durante este nuevo periodo de tiempo que la vida te ofrece y cada vez que la riegues, cada vez que cuides de esa pequeña planta, que le pongas abono, recuerda que ahí ese es el símbolo de tus nuevos sueños, de tus nuevos proyectos. Espero que este cierre de ciclo, de esta nueva oportunidad, sea un momento realmente de conexión, de amor, de observación y sobre todo de reconocer el ser extraordinario que eres. Fin de año. Y más que pensar en qué te vas a poner, en dónde vas a estar, qué te vas a tomar, es muy importante también que empieces a establecer cuáles son tus objetivos para el año que viene. Hablemos de objetivos que te lleven al tema de prosperidad y abundancia, desde la inteligencia financiera. Así que toma nota y toma acción. Número uno, haz una lista de todo lo que compraste este año. Vas a ir hacia atrás, qué compraste en enero, en febrero, en marzo, en abril. Tómate el tiempo de hacerlo, es muy importante y que lo tengas apuntado en papel. Bueno, está bien, si quieres, en Excel. Número dos, vas a poner al frente de cada compra que hiciste, incluyendo lo que sí necesitabas, lo que malgastaste, todo. ¿Cuánto pagaste por esto? Si no sabes cuánto pagaste por esto, ya tenemos una alerta y un objetivo para el año que viene. Es necesario que uses una aplicación y lleves un registro de tus egresos y también de tus ingresos. Siguiente paso. Vas a subrayar que de todo lo que compraste probablemente no necesitabas. ¿Realmente era necesario cambiar la sala? ¿Necesario cambiar el carro? ¿Necesario? Porque si tú en este momento tienes deudas y estás usando tu dinero para algo diferente, a liberarte de ellas, lo que estás haciendo es evitando que seas libre financieramente. A cambio de tu libertad financiera hay que hacer ciertos ajustes, que ese sea tu objetivo para el año que viene. Totaliza. ¿Cuánto suma aquello que no necesitabas comprar? Siguiente pregunta. ¿Qué de eso debes? Y mi recomendación es hacer conciencia. ¿Cuál es tu objetivo para el año que empieza? Probablemente por fin tener una inversión, empezar a pagar la cuota inicial de un apartamento para luego alquilarlo y que te produzca dinero producto del arrendamiento. Probablemente antes de cambiar tu carro por uno mejor, ¿qué tal si compras uno y le pones un conductor y que tenga un producido y que te produzca dinero que se pague a sí mismo? Que este año tu enfoque sea ser libre financieramente y mientras tengas deudas va a ser imposible que lo logres. Hola, soy María Elvira Pomo y les tengo un mensaje para empezar el 2022. Cuando se despierten el primero de enero, lo primero que van a hacer es sonreír y agradecer todo lo que viene en este maravilloso año. Una vez hayan sonreído, le van a pedir a sus ángeles, a sus maestros, que se abren a aprovechar todas las oportunidades y a seguir sus señales para cumplir sus sueños. Por último, van a hacerse un baño con una hierba dulce, caléndula o puede ser con esencia también, una caléndula o si no tienen una caléndula hierbabuena, hay un baño delicioso. ¿Qué es eso? Sencillamente hacen una infusión y se la echan en el cuerpo disfrutando la conexión con la tierra y abriéndose a recibir. Y ahora les voy a dar el mensaje para el 2022 con mi libro Aventura con tus ángeles. ¿Están listos? Van a escoger un número de uno a tres. Cada uno de esos números será una carta. ¿Listos? Aquí vamos las cartas y las revolvemos. ¿Listos? Para las personas que escogieron el número uno, su mensaje para el 2022 es felicidad. Felicidad es una forma de vivir. Es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida. Vienen unos momentos maravillosos que están ustedes a aprovecharlos. Para las personas que escogieron, la carta número dos es vive el presente. La invitación es a disfrutar lo que existe hoy y a soltar el futuro y el pasado. Así, el 2022 será una oportunidad para conectarse con ustedes y con la abundancia. Los que escogieron la carta número tres, ¿cuál es el consejo para el 2022? ¡Hacer locura! ¿Qué quiere decir esta carta? Esta carta quiere decir que debemos liberar las expectativas y atrevernos a salir de la zona que llamamos de confort. Por ejemplo, si he soñado toda la vida con trabajar en un restaurante, escriba al restaurante. Hacer cosas diferentes y seguir el corazón. Esos son los consejos para el 2022. Un abrazo de luz. Ha llegado el fin de un ciclo llamado 2021, pero siempre que una puerta se atraviesa, una más grande está dispuesta a abrirse frente a nuestros ojos. 2022. Es momento de guardar en la mochila los recuerdos y aprendizajes de este año que culmina, dejando espacio para todo lo nuevo que vamos a vivir. No valen las culpas, los castigos, los reproches por lo vivido y no vivido en estos últimos 365 días. Valen sí las reflexiones, las evaluaciones y la propuesta de metas a cumplir. Es momento de soñar en grande para recibir el 2022 número por demás cabalístico y de buen augurio y volar a lo más alto. Gracias por su compañía de este diario. Les ofrezco mi mano para dar el paso juntos. Un nuevo año que comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!